¿Pensarrio? ¡Ah! ¡Mierda! Siento. Tras sopesarlo detenidamente, debo rechazar su oferta. Quiero que sea la más bebida. Vamos, hombre, no sea así. Deme la fórmula. ¿A cambio de la maldición eterna de su alma? Yo quiero unos fieles como los directivos de Pepsi. ¿Lo ha hecho antes? Sí, pero esos ya tenían un pie aquí. ¡Eso no es justo! Yo mismo robaré la fórmula y solo se beberá Pepsi. ¡Así se habla! ¡Teto el mejor! ¡Siempre lo he dicho! ¿Tengo tetas en la cabeza? Sí, y bien gordas. ¿Qué pasa? ¡Me ama! ¡Él ama a todos sus hijos! ¡Te ama a ti! ¡Y te ama a ti! Ese es el tío. Tú pones al señor muy nervioso. Muy bien. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Que me quemo! ¡Socorro! ¡Me estoy quemando vivo! ¡Me quemo! ¡La luz está viva! ¡Está entre nosotros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Haciendo amigos, eh? ¡No, no, no! ¡Ese tío tío tío... ¡La luz sí que le anda! ¡Hermanos a pecar como marranos! ¡Hermanos a pecar como marranos! ¡Esta sí que es buena! ¡Esto es divertidísimo! ¡Pues voy a comer el corazón! ¡No! ¡Ese es nuestro hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres el angelito de papá! ¡Eres el angelito de papá! ¡Es tu mejor a cada año! ¡Qué pasada! ¿Quién te ha enseñado eso? ¡Chicago! ¡Me encanta esta canción! Os ordeno en nombre de Lucifer que derraméis la sangre de los inocentes. ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Chicago sí que mola! ¿Qué pasa? ¡Chocá! ¿Queréis ver algo chulo? ¡Está tan fijo! ¡Joder! ¡Está buscando petróleo! ¡Vaya pedazo de moco! ¡Molo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bora? ¿Ossi? ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú eres Ossi! ¡Arranca de la puta cabeza! ¡Escupe la pentaca cañando! ¡Toma! ¡Echa a correr! ¡Echa a correr! ¡Pero bueno! ¡Qué angelito! ¡Solo en parte, señora! ¡Cuchí, cuñé, cuñé, cuñé! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!